El Marquís de Sartre me enseñaba que la literatura no debe contener límites. Entonces podemos escribir sobre todo, incluso sobre cosas sombrías de la existencia humana. El país continente, que está rodeado de otros extraños países que hablan un idioma distinto del tuyo, pero que tú... acabamos de escuchar a Mara de Brasil, que tiene pues una tradición... Acabo de hacer una traducción de una travesti de Argentina, Nati Menstrual, que escribe una obra peligrosa, muy fuerte, algo que va a darme pesadillas por muchos tiempos. Y vamos a publicar en Brasil, eso va a ser tremendo. Entonces creo que empieza un nuevo momento, tal vez los movimientos feministas, el LGBTQ, y más, están también en diálogo, pero veo el diálogo más fuerte en estas partes, no sé si en la literatura, en la academia. Solo de la unidad. Eso también es muy curioso. No sé si es muy curioso. Ya muchas preguntas.